Música Cada 7 de septiembre es celebrada una hermosa tradición que se lleva a cabo principalmente en la ruta de las flores. Esta es conocida como los farolitos. Música Que con los años se ha extendido a nivel nacional y ha iluminado las calles de muchos sitios en El Salvador. Música Los farolitos son en honor a la Virgen Niña y se vienen celebrando desde hace más de 170 años. Música Antes íbamos a presenciar el Día de los Farolitos a Tacos, pero se llenaba tan demasiado que ya no podíamos entrar. Intentamos dos años y nada. Nos venimos y el año que regresó después lo hicimos nosotros con unas varitas de bambú y unos farolitos en la punta. Y toda la gente pensando, ve ahí, ¿qué pasa? Y nunca han puesto esto acá. Entonces el año que siguió, me buscaron para ver si nos asociamos todos para poder hacerlo más grande. Y así nació el Día de los Farolitos. Aquí en Salcuatitán Y cada año va siendo mejor y se va poniendo más gente. Todos los amigos que vienen del extranjero están invitados a participar en este Día festivo de la Niña Virgen, de los Farolitos, para que vengan a disfrutar de la yusca y de las buenas comidas que tenemos acá en Salcuatitán. El clima es precioso y su gente también. Música Muchos turistas visitan los diferentes municipios para disfrutar de esta bonita festividad. Recorren las calles, disfrutan tomándose fotografías y guardando el recuerdo de su visita. Música Los emprendedores locales también forman parte de la tradición y los diferentes establecimientos se adornan con estos lindos faroles. Música Para contrastar muy bien con el municipio. Nosotros tenemos la devoción más que todo de celebrar este día del nacimiento de nuestra Madre Santísima. Nosotros en nuestro lugar ponemos también farolitos, vea, en la puerta de la casa. Yo los invito a que vengan, que vengan para que esta fe no se pierda, porque necesitamos rezar el rosario todas las noches para que nuestra Madre Santísima siga intercediendo por todos nosotros. Hay tantos milagros que la Virgen está haciendo, pidámosle con fe, con amor y con devoción. Venir acá, esta es la primera vez que venimos y estamos muy contentos de estar acá. ¿Con quiénes han venido? Con mi esposa y unos familiares. En este momento lo que más me gusta a mí es la seguridad. La gente se ha portado maravillosamente. El ambiente, ¿verdad? Nunca... ¿Familiar? Y familiar, sí. Bastante familiar. Mucha familia, mucha gente contenta. Hemos visto de todo un poco. El tiempo que estamos pasando es bastante bonito. ¿Verdad? Los invito. Y esto espero que no sea la primera vez ni la última que estamos pasando por estos lugares. Los farolitos que usted puede ver son hechos con madera y forrados con papel celofán. La característica especial es que se usa papel de diferentes colores para que al ser iluminados por las velas los farolitos resplandezcan de distintas formas y colores. Aguachapán es una de las ciudades donde podemos ser parte de esto, ya que fue acá donde se hizo el primer festival. La visita a su bella iglesia de estilo colonial es sin duda una de las paradas que tiene que hacer. La tradición además se ha declarado patrimonio inmaterial de la ciudad de Aguachapán. Una linda tradición a la cual le invitamos para que pueda formar parte de ella en los próximos años. Para este es El Salvador, Brenda Granados.